Se conoció un nuevo reporte diario de la situación del coronavirus del COVID-19 en la Argentina. Hoy es la jornada con mayor cantidad de casos confirmados que se ha dado hasta el momento. El reporte diario número 21 al momento en Argentina fueron confirmados 86 nuevos casos de COVID-19. La gran mayoría están en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. En cada uno de estos dos lugares hay 30 personas que dieron positivo en este control. 9 en Chaco, 7 en Córdoba, 4 en Tierra del Fuego, 3 en Santa Fe, 1 en La Pampa, 1 en Nauquén y 1 en Santa Cruz. De esos 86 casos, 41 corresponden a personas con antecedentes de viajes a zonas de transmisión comunitaria. Mientras que otros 20 con contactos estrechos también fueron confirmados hoy. 25 de los casos positivos se encuentran en investigación para determinar el antecedente epidemiológico. En total, en la Argentina hoy hay 387 casos de los cuales 6 personas fallecieron. Lamentablemente la noticia del día también tiene que ver con que dos personas han perdido la vida. Se suman a las otras cuatro que se han dado desde que comenzó la epidemia, este virus COVID-19 aquí en la Argentina. Reiteramos la noticia, 86 casos nuevos.